Dale. ¿Eterrado? Muy bien. Ahora vamos a elegir a un compañero de la casa. ¿Es positivo o negativo? Un compañero que vos elijas. Que yo quiera que venga. Sí. Algo positivo, o sea. No me mates, Big. Mirá, Timón, vení, Big. Fran, Fran, vení. No, boludo, no, no, no. Vení, vení, hacerme caso. No, yo no. Sí, no está. Ah, un video, empecé que no me gustó. Muy bien. Por favor, se sientan frente a la pantalla. La traición, la traición. Ya. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? La traición, capaz. ¿Me esperan un segundito? Sí, ¿cómo no? ¿Qué traición decís? La traición de la que están hablando, Jorge y... Salgan todos de la puerta. Salgan todos de la puerta, chicos. Te vi abrir los ojos. Salgan todos de la puerta, chicos. Quedé quieto, quedé quieto, quedé quieto. ¿Sabés por qué? Porque dije, si un sobre o algo, porque zafa, buscar la... No, 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 nadie la había visto. Yo me mandé por el sitio. ¿Quiénes son los que van a ir a hacer de compra? May clínico Perfecto Yo te voy a ir gritando las cosas que no sé Y vos me vas a ir diciendo ¿Haces entonces las gondolas vos? Sí Agarro las tres cremas ¿Cuántas polenta? Seis ¿Lentejas? Dos Vamos a ver Vamos, vamos, pasa todo Vamos, 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 no te desconcentres ¿Cuánto cantidad de plata vamos? Cuatro mil Les quedo plata No lo podemos decir ¿Cuánto? Bastamos cuatro mil ¿Cuánto era que se podía? Cuatro mil Cuatro mil novecientos Cuatro mil novecientos cinco Cuatro mil novecientos No, boludo Areas ¿Qué hijo de cobernos Bien, creo que nos tuvimos ¿Qué hijo? ¿Te cansó el tiempo? ¿Cabra? Sí, sobró ¿Sobró el tiempo? No, 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 no Sobraron cuatro minutos ¿Cuatro minutos? ¿Y ganaron cinco? Gracias ¿Qué hacemos? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno que entramos nosotros. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿En qué sentido me preguntás? No, estoy hablando más con Fran. No, no, pero Fran me pregunta qué hacemos con esto, ¿no? No, 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 estamos hablando entre nosotros. Entre nosotros dos. Ajá. ¿Qué piensan hacer? Ni lo podemos decir. No, nos sobraron cuatro minutos. ¿Por qué? Ah, ni lo podemos decir, dije a ellos. Que nosotros no nos lo podemos decir, así es. Qué boludo, qué... Sí, ustedes lo pueden comentar, ¿por qué no? Sí, sí, obvio. Pero qué gente de mierda acá. ¿Cuánto les sobró? ¿1900 pesos? ¿1000 pesos? Es un dinero, ¿no? ¿Cómo? Es un dinero. ¿Qué te parece? Yo compré el último supermercado, yo fui con 2600 pesos. Casi como si hubiesen perdido la prueba. Por lo tanto. Y la ganaron. Es maipi. Es maipi. Es maipi. Bien, ahora sí podemos retirarnos del cuarto rojo. Gracias. Vamos a decirlo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hiciste yo? ¡Ey! ¡Se salvó! ¿Qué pasó? No puede hacer nada. No, chicos, abren. No sé. Se salvó. Ah, si quieren que digamos, vengan todos acá, muchachos. Si no, como quieran. ¿Lo vas a decir o no? Sí, digámoslo. Se salvó, se salvó. ¿Qué pasó? Se salvó, se salvó. Detrás de todo solo hay una mujer. Detrás de todo solo hay una mujer. ¿Te salvaste? Dilo, Dilo. Frat, Frat. ¿Qué pasa? No, no, pero tranquilo. ¿Qué opinás? Decime vos. No, que estamos en el medio de la gala. Ya está, le calculo que esto se lo están pasando la gente y la gente lo está viendo. Sí, no, pero no me importa la gente, me importa acá adentro saber con qué. ¿Qué huellos harámos también? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿O no? Sí, no, algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el último supermercado que fueron Nicolás y Maipi sobraron 900 pesos. Y los bachangos estaban vacíos. Y no los pasaron. ¿Cómo? Había tiempo. Había cuatro minutos. Entre ellos se decían, va, Nico no. Maipi le decía a Nico todo el tiempo. Esto ni se los podemos decir. Ni se los podemos decir. Y cuando llegaron acá dijeron, nos sobraron cuatro minutos y medio. Cuatro minutos y medio y se jactaron de que les sobraron cuatro minutos y medio. Nos sobraron cuatro minutos y medio varias veces. Nada, nos sobró tiempo, pero no habíamos cargado los changos. O sea, no había más changos. Pará, pará. Qué bueno enterarse ahora. Sobraron casi mil pesos. Dijo Gran Hermano, fue casi como perder la prueba. Gastaron cuatro mil noventa y seis. Y había para gastar cuatro mil novecientos seis. Entonces, Maipi le decía todo el tiempo a Nico, nos va a sobrar un montón de plata, nos va a sobrar un montón de plata, nos va a sobrar un montón de plata. Y Nico le decía, bueno, dale, pasá, gorda, pasá, pasá. Y Maipi varias veces le decía, Nico, esto ni lo podemos decir afuera. Y cuando vinieron acá con las bolsas, que alguien preguntó, ¿cómo anduvieron con el tiempo? Nos sobraron cuatro minutos. Nos sobraron cuatro minutos y medio. Pudimos elegir y todo eso. Sí, que nos sobró plata, pero no teníamos más cargos llenos. El problema ha sido que nosotros, al elegir los primeros, en los primeros quince minutos, hemos llenado cinco cargos. ¿Y eso lo perdimos? Hemos llenado cinco cargos, de los cuales pensábamos que era justo la plata y al pasar ha sobrado ocho. Pensábamos ochocientos, bueno, son novecientos. ¿Y cuándo planeaban decirnoslo? Porque nos íbamos a entrar. ¿Cuándo planeaban decirnoslo? Pero, ¿qué quieres que nos maten? A mí me mataron, la compra anterior a mí me mataron, porque compré cuatro mantecas y cuatro dulces de leche. Bueno, por ahí vos no, Nico, pero me mataron a mí. A mí me crucificaron en esta mesa. Porque compré, sí, me crucificaron, Nico. Porque yo compré lo que dijeron que había en la mesa que había que comprar. Y sobraron novecientos pesos y ni siquiera fue un papá de decirlo. A mí eso me da una bronca. Mil mangos de comida. ¿No hay que enojarse? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué no hay que enojarse? El video está editado, Nico. El video está editado. Entre ustedes se equivocaron, creo que ella se equivocó en una... Algo con la caja, que treinta y siete con cincuenta y cinco, no sé, como que tuvo que limpiar algo. Está editado de una forma de video que nos hacen ver que se recontra cagaron. Está editado. Si me tengo que ir, que me vaya hoy. Onda, ni lo podemos decir tres veces. Nos sobraron cuatro minutos y medio. Venir y contar, boludo. Venir y contar. Oye, nos mandamos a dar un poco, nos quedaron mil mangos. No, me hubiese enojado, me hubiese enojado menos que con esto. Fer, yo te voy a explicar algo. Y vamos a ser realistas. Sí. De la manera en que vos reaccionas, porque te estoy diciendo a vos, porque vos sos el único en esta casa, que reacciona. De cómo reacciona después de haber perdido una prueba y después de coso, que me parece que está bien muy bien. Sí. Si yo te llegaba a decir sobre que ustedes dos no venían una buena semana con Maipi y todos los quilombo que había con ella, lo que había pasado iba a ser para que la maten. Nico, pero yo salí. No solamente a ella, a mí, porque yo me iba a hacer cargo. Yo salí de la compra, yo salí de semana noche. Yo fui la semana anterior y me tuve que morfar los gritos de todos, puteándome, porque había traído cuatro manteca y cuatro dulce de leche, es que se había hablado en esta mesa. Y me callé la boca después de hablar. Me puteó él, me puteó ella, me putearon todos. Me puteó Matías. No, no, no. Cualquiera me mandó una cagadita y soy el hijo de una que se le manda a otro y pasó, Eso no ha tenido la culpa. El que tenía la culpa, ha emocido los dos. Los dos hemos entrado al súper. Si lo contaba, me molesta a ella mucho menos que ir a verlo a un video, Nico. Te digo, si vos salías y me decías, mil mangos se me quedaron, la verdad que le pisteamos, y lo admitías, como yo me dije, salí de acá y dije, salí y dije, chicos, nos olvidamos la polenta. No la vi la polenta. O Mariano, Mariano cuando fuimos a buscar las bolsas que me miré y me dijo, no, no, un desastre por el tema de la carne, boludo. Grasada. Sepan con qué bueyes salgan, loco, porque acá la verdad no se dice. Acá la verdad hay que hablarla de frente, loco. Basta de caretearla. Es una careteada, Maipi. Ni lo podemos decir, ni lo podemos decir. Bueno, Fernando, vos te creés perfecto, perdóname que te diga, ¿sabes? Yo no me pienso perfecto, ¿sabes qué? Yo voy mucho con la verdad. Yo no me creo perfecto, Maipi, tengo mil errores, Maipi, pero voy con la verdad. Si me hago una cagada, te digo, no traje la polenta. Maipi, salí del coso y me la olvidé, no la vi la polenta. No salgo así dejando mil pesos en el supermercado y no te lo digo encima. Me parece que, me parece, me parece que yo... Sí, porque aparte está editado y a lo último el video como que se ralentiza y dice, chicos, ¿cómo anduvieron con el tiempo? Bien, nos sobraron cuatro minutos y medio. Es el final del video. Ya está, espero calentarme en esta hora. Ya me chupan huevos. Igual da para calentarse porque el video ese, Fer, se acaba de ver en el vivo, seguro. En el vivo pasaron ese video. Pero no tiene nada que ver, Fran, a mí me molesta no saber... ¿El video, Nico? Pero a mí me molesta a mí, me chupan huevos la gente afuera, boludo. ¿Cómo está armado el video? ¿No saben o qué? No, no es la primera vez que me pasa. Oye, ya me lo han hecho anteriormente. Yo no vi ni un cambio ahí adentro. Te lo pasan para que ustedes queden en Orsay hasta acá. Lo han hecho anteriormente con Romina. ¿Entiendes? O sea, no, no, ya... Claro, bueno, me imagino que va a haber sido lo mismo con la prueba del reloj. Pero te pasan hasta en cámara lenta... En cámara lenta, sí. ...las cosas que uno dice y te apuntan de cerca, todo. Bueno, ¿y lo que te dice Gran Hermano después? ¿Y lo que te dice Gran Hermano después? Una grasa. O sea, Gran Hermano... Una grasa. Un poco más, bueno. Pero, ¿sabés qué? Iluso soy yo. Yo soy un pelotudo. Yo peco de inocente. Yo pienso que acá la gente va con la verdad, boludo. Vos te lo digo. Y esto me siento un pelotudo. Y con vos también, Mariano, me siento un pelotudo. Con un montón de cosas, Mariano. En serio te lo digo. No me la agarro con vos, Mariano. Porque te digo la verdad que... Les dije que esto iba a ser un quiebre. Una bisagra. Es una mentira que ya se toma como traición. Me voy a meter a la casa. Permiso, Gran Hermano. Chicos. Hermanitos. ¿Por qué? Disculpen. Disculpen que me meta. Che, me puse un carón. Bueno, veo que están un poquito caldeados los ánimos ahí adentro. Sí, sí, te lo mandas. Y escuché por ahí, bueno, dudas, qué sé yo, por las compras, la última compra del supermercado. Está muy bajo el volumen. Está muy bajo el volumen. A ver, ahora está mejor. Ahí está. Bien. Les decía que estaba viendo y que, bueno, ahí surgió un problema en el supermercado, con la compra, con Maipi, con Nico. Lo vio Fernando, lo vio Francisco, y la verdad, para que no haya dudas, y para que también, tanto Maipi como Nico puedan explicar qué pasó. Porque ahí una leve explicación de Nico, miedo, tal vez que castiguen a Maipi. Quiero compartirlo con ustedes. Veanlo en todos el video y saquen sus conclusiones. Porque acá yo vi a Fernando y a Francisco protestando. Los demás callados. Por favor. Y porque los que entraron fueron ellos. Por eso. Por favor, gran hermano, si les puede poner el video a todos los chicos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pasé todo esto. Anda, va, va. Me dejó ser. Vamos, vamos. ¿Cuántos mentiros tratamos? Cuatro mil. Vamos, 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 vamos. Me iba a poder hacer eso. Me suena la cantidad de dinero. ¿Cuánto? Hasta un cuatro mil. ¿Cuánto era que te pedías cuatro mil? Cuatro mil novecientos. Cuatro mil novecientos cinco. ¿Cuánto era? Cuatro mil. Vamos, vamos. Me iba a poder hacer eso. ¡Ah, bueno! ¿No te pido bien, güey? Bien. Bien. Creo que nos fui. ¿Te ganó el tiempo, maestro? Sí, ¿sabes? ¿Te ganó el tiempo? ¿Te ganó el tiempo? ¿Cuatro mil? ¿Cuatro mil? ¿Y ganó cinco, Lucas? Mira, gracias a la emoción. ¿A cinco, cabrón? ¡Yupi! ¿Te pasé todo? ¿Qué es más? ¿Cómo quedó hasta la moverse? ¿Lo he visto? ¡Nah! ¡Qué hija de puta! ¡Ah, al final la mejor compra fue la mía! Bueno, a ver, ahí lo vieron. Ahí lo vieron. Son un poquito más de novecientos pesos. Tenían cinco mil cinco. Y sé que ahí hay problemas de comida, no de hambre. Hambre es otra cosa. Pero sé que hay problemas. ¿Y qué pasó? A ver, Nico, ¿querés explicar? Porque te escuché explicar a medias, no te dejaron explicar. Jorge, o sea, primero en principal nada sigo queriendo. Problemas de comida lo estamos teniendo. Por ahí no tenemos ni para el desayuno ni para la merienda. Y eso es verdad. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos entrado y en los primeros quince minutos que tenemos para llenar los changos, no lo hemos llenado con la suficiente cantidad de alimentos y cosas. Por ende, después en la caja, después en otros quince, nos sobró tiempo y nos sobró la plata. O sea, ha sido un error de cálculos. Esa ha sido la verdad. Bien. O por ahí un error mío, y asumo mi error, de no haber llenado, aunque sea un carro extra, para seguir pasando cosas. ¿Lo asumís como culpa tuya? No, no, no. ¿Para cubrir a Maipi? No, el error es de los dos. O sea, nosotros cargamos cinco carros, podríamos haber cargado seis, y la verdad es que entre la carne y todo lo que estábamos comprando, nunca creímos que nos iba a sobrar plata. ¿Le sobró para cargar un carro más? No, 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 no. Sí, en el tiempo de cuando estábamos cargando los carros. ¿Le sobró para poder cargar un carro más? Quedó un minuto y medio. Nosotros hemos hecho los cálculos aquí, de lo que nos faltaba, hemos metido todo eso, porque hemos andado muy bien, no sé si se han dado cuenta, y aparte nos ha sobrado tiempo. Podríamos haber traído de lo que hemos traído más cosas. Esa es la verdad. O sea, acá dijimos, no sé, quince fideos, bueno, trajimos quince fideos. De todo lo que dijimos, trajimos lo que habíamos dicho acá. Pero lo que hacemos acá no sabemos cuánta plata te lleva, y cuando llegamos allá y llegamos a la casa, a la caja nos sobraba plata. Novecientos, más de novecientos pesos. Una luca más. Una luca más, una luca más. Brian, ¿qué sentís con esto? Porque es una luca comida que podía haber, no podían tener este problema, ¿no? Yo la compra pasada fui con Fernando.